Familias productoras de aguacate de Pácora, Caldas, ven hoy consolidado su sueño luego de enviar 34 toneladas de aguacate hash a los Estados Unidos que habían sido producidas en sus tierras. La carga salió esta semana desde el puerto marítimo de Cartagena hasta el puerto de Long Beach en California, Estados Unidos. Esta primera exportación es de resaltar si se tiene en cuenta que Pácora es el único municipio de Caldas que por ahora reúne todos los requisitos para exportar aguacate hash en los Estados Unidos. En Colombia, solo dos municipios cuentan con esta característica que les permite en este momento comercializar ese producto al país norteamericano. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que esta exportación representa el mayor logro de admisibilidad para el sector agro por el nivel de exigencia sanitaria y el tamaño del mercado. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, recordó que Estados Unidos es el mayor importador de aguacate hash en el mundo, representado en una tercera parte de las compras mundiales, con cerca de 2.000 millones de dólares. El secretario de Agricultura, Ángelo Quintero Palacio, destacó la importancia de este envío. Abro comillas, Caldas es el modelo en el país en la exportación de aguacate hash, y Pácora es el único municipio que tiene los registros del ICA para consolidar las exportaciones, cierro comillas. 10.000 nuevas hectáreas de aguacate hash es la meta del gobierno de Caldas en este periodo. A la fecha se han sembrado 3.000 hectáreas y se espera que este año se alcancen a exportar en todo el mundo cerca de 400 contenedores. Los contenedores.